Supermercados Totos, para usted lo mejor, y sus proveedores trajeron alegría, trajeron la promoción de verano en familia 2014. La abogada, Norma López, apoderada legal del mismo, a continuación. Buenas tardes y muchas gracias. En realidad estamos muy agradecidos con el pueblo de Villanueva, con todos nuestros clientes, por esa preferencia que siempre nos han distinguido, y esta tarde nos han acompañado, nos han dado un calor humano, aparte de este caluroso día que ha estado tan hermoso, el cual hemos disfrutado y tenemos a continuación la lista de los 70 ganadores. Nazaria Aguilar, Félix Castro, Hulda Rosa Menjíbar, María Yolanda Padilla, Irma Estela Castillo, Ana Quesada, Claudia Edith Ponce, Elvia Marlene Calero Pinto, Alex Rafael Valle, Lorena Herrera, Salvador Dubón, Manuel de Jesús Brizuela, Aleida Yamilet Varela Ulloa, Eduvilda Vázquez, María Menjíbar, María López Villamil, María del Carmen López, Raúl Castro, Yesenia Miranda, María Maudalena Cáceres, Tania Mariela Altamirano, Jenny Aguilar, René Márquez, Osiris Florentino, Jorge Alberto Ortiz Alvarado, Oscar Gómez, Yajaira Gómez Castillo, Dixi Yajaira David Moreno, Olga Perdomo, Daisy Mejía Navarro, Luz Ada Moreira, Olinda Lainez Alvarado, Héctor Manuel Torres, Carla Paola Aceituno, Merari Cruz, Diana Murillo, Alex Sánchez Perdomo, Argelia Paredes, Ronnie Bonilla, María Yesenia Aceituno, Dora Fátima Cortés, Mélida Amparo Lemus Hernández, Teresa López, Rosario M. Colindres, Yulisa Maradiaga, Saturnina Rodríguez Cárdenas, Wilmer Gámez, Sara Rodríguez, Carminda Yamilet Alfaro, Margarita Pineda, Elmida García, Víctor Ángel Orellana, Iris E. Bonilla, Celsa Reyes Fernández, Rosa L. Castillo, María Teolinda Mejía, Saray Caballero López, Clementina Flores, Freddy Martínez B., Soyla Yamilet Herrera, Cristóbal González R., Amada García Vázquez, Dinora Medina, Carla Rodríguez P., Leonel Mauricio Cardona Díaz, Laura Noemí Zúniga, Enrique Merlo, Juan Carlos Canales J., Omar Adolfo Martínez y Hélder Castellanos Ramos. Estos son los 70 ganadores, por lo cual deben de presentarse al establecimiento del supermercado con su respectiva tarjeta de identidad para hacer el reclamo del premio respectivo que es el equivalente a 2000 empiras en producto. El plazo que tienen para reclamar estos premios es hasta el 11 de mayo del 2014. Muchas gracias a todos nuestros clientes. Abogada, hubieron ganadores de varios barrios, varias colonias de los diferentes municipios donde se ve la señal de Vía Visión. Efectivamente, tenemos clientes de los diferentes barrios de Villanueva, de San Manuel, el plan Pimienta Potrerillos, inclusive de otras aldeas alrededor de Villanueva, lo cual nos satisface haber llegado a cada uno de esos hogares con este bono. ¿Cuál fue la forma para poder participar? La forma para poder participar es esa preferencia del cliente que por cada 300 lempiras de compra se le daba un boleto y ese boleto debía llenarlo con su nombre, dirección, número de tarjeta de identidad y un teléfono. ¿Vienen más promociones? Vienen más promociones para el Día de la Madre, tenemos la inauguración y posteriormente la de fin de año, pero en este supermercado día a día hay promoción. El informe es especial de Wilfred Alemán. Robin Rodríguez, Noticias Vía Visión.